María es una compañera, María es una amiga y bueno, es verdad que ahora mismo está haciendo aquí un gran trabajo. Nos perdimos lamentablemente su voz diariamente en las ondas, pero bueno, lo que está también claro es que no hay mal que 100 años dure y algunas cosas serán a la larga también compensadas. María está aquí y como decía el concejal responsable de la Universidad Popular, la Universidad Popular también tiene muchísima historia en la ciudad y se demuestra año tras año la importancia que tiene y la aceptación que tiene en cuanto a cada una de las experiencias, especialidades que se imparten dentro de lo que es la Escuela de Música y María nos ha regalado, le ha regalado a todos los mazareños y a este precioso patio, pues 20 fotografías que se representan las especialidades que se imparten y que yo creo que están cargadas de belleza, desde el punto de vista del arte que yo adentro y también de motividad y de sensibilidad como me imagino. La idea fue, pues, darle más belleza si cabe a este patio, resaltar sobre todo el que es una Escuela de Música, darle una pequeña de identidad a la Escuela de Música y motivar e incentivar a todas las personas que pasen por aquí, tanto grandes como pequeños, incentivarles a conocer los instrumentos, conocer la música, acercarse a ella y se va a formar un principio a través de la fotografía para conocer el instrumento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!